Vamos a presentar algo de lo nuevo que se viene en el segundo material Se titula Dios Amor Un saludo ahí para Nahuel que le guste este tema Vamos Con mucho cariño para él Dice Hola amigo Bibi Jamás olvidarás aquel amor Que un día nos juramos sin pensarlo En ti mi amor mis sueños se han quedado Y el beso aquel que un día te he robado Adiós amor Adiós amor de ayer Mi corazón jamás te olvidará Tiempo del amor que un día nos unió No solo de ti, tal vez para mí Amor No solo de ti, tal vez para mí No solo de ti, tal vez para mí Olvidar, tal vez volver a amar Con sueños en la piel Mi amor recordará Cenizas de un querer El viento llevará El viento llevará Pero en tu corazón Mi alma vivirá Adiós amor, adiós amor de ayer Mi corazón Mi corazón jamás te olvidará Mi corazón jamás te olvidará El tiempo del amor que un día nos unió Será solo de ti, tal vez para mí Amor Amor Chumbicha se viste de fiesta Sembrando canciones Para su festival La luna acompaña Con su luz de plata Los águeros cantan a su tierra natal La luna acompaña Con su luz de plata Los águeros cantan a su tierra natal Chumbicha llevas el nombre De un indio bueno Que te habitó Sos un pedazo De mi Argentina Catamarqueña Y pa' que más Sos un pedazo De mi Argentina Catamarqueña Y pa' que más Chumbicha Yo te venero Mi tierra linda Te quiero nombrar Con mandarina Tus tomatales Tus naranjales Amarillo limón Tus mandalinas Tus tomatales Tus naranjales Amarillo limón Las manos sabias de este artesano Que se fue al cielo Sin regresar Le gris a Mon Pedro Qué grande que fuiste Por eso en mi zamba Te quiero nombrar Le gris a Mon Pedro Qué grande que fuiste Por eso en mi zamba Te quiero nombrar Que en esta zamba Que yo les canto De recuerdos lindos Te quiero acordar Del negro atención El loco Quiroga de diente Y leche Y muchos más Del negro atención El enocula El enocula Juancito Díaz Y Nicolás Chumbicha Yo te venero Mi tierra linda Te quiero nombrar Tus mandarinas Tus tomatales Tus naranjales Amarillo limón Soy mandarinas Tus tomatales Tus naranjales Amarillo limón Amarillo limón Mauro Cejas cantando Buenas gotas Bueno vamos Sobrino Lo estoy viendo Helena cejas Luis Molina O'Genio Mauro Y Vienchu Mbichiano Saludos desde Chilecito Linda guitarreadora Buen cantor Somos Blanca y Jorge Grande Mauro Un abrazo grande, hermano. Éxitos, Matías Villega. Saludos desde Mutquín, familia Bambicha, para ustedes. Saludos grandes para la familia Bambicha, que fue una de las últimas actuaciones que tuvimos el año pasado y se quedaron hasta el último a escucharnos. Así que posiblemente este fin de semana estemos en Mutquín de vuelta. Qué bueno. Recién pasó gente de Mutquín por acá con Jomaray. Y ahora Mauro Ceja dice, muy buena presentación, a seguir adelante. Presidente, desde Belén, te saludan los amigos del Grupo La Pureza. Un saludo para los muchachos del Grupo La Pureza, con mucho cariño para ellos. Bravo Mauro, te estamos viendo, Edith Romero. Saludo para Edith. Bueno, ahí de Guaya Pima también está mandando un saludo. Guaya Guirre, que es el que hace la producción de los videoclips. Un saludo para el hermano ahí. Noelia Cordero, Giselle Jalil, de Nueva Conecta también que nos está escuchando. Gigi Mercado, gente de Chumbicha, de Guaya Pima, Fernando Dorias, para el amigo Vivi, Fede Paredes, Doña Viviana, Andy, Simón Zárate, para mi primo Gaby, de acá de Capital y toda la familia. Qué grande. Por allá también en Paclín, dice, ellos vinieron para el Festival de la Humita hace unos tres años. Teresa Arroyo te saluda. Bien, Mauro, felicitaciones. Dice, Bulín Díaz. Un saludo para Bulín, hay un amigo grande. Qué grande. Familia Segura de Guaya Pima también presente a través del WhatsApp de la radio. Saludo, más saludos por acá. Grande Michanguito, está saliendo de 10, Cabezón Reynoso y La Fortaleza. Ahí está, saludos para los muchachos de La Fortaleza. Qué grande. Soy de Guaya Pima, qué grande el melli. Soy Leonardo Silva. Bueno. Saludos ahí para Leo, para Nahuel, para Andy, para toda la familia. Bueno, vamos a seguir. ¿Se animará a hacer el tema del videoclip que tienen cuando eran los mellizos? No sé cuál será el tema. Hacen un desafío por ahí. A ver si me acuerdo, canto un pedacito, aunque sea ahí rapidito. A ver, vamos. Sabes, papá, hoy me encuentro muy triste. La vi a mamá besar una foto tuya. Y recordé los tiempos de mi infancia. De tu lado, mis días eran buenos. Querido viejo, te fuiste una mañana y nos dejaste sin decir. Una palabra, tú te marchaste junto a Dios en aquel día. Supe recién lo que yo te extrañaría. Y si me escuchas desde el cielo, junto al Padre. Quiero decirte que te amé con toda mi alma. Papá, yo soy tu hijo y lo digo con orgullo. De tu apellido yo lo llevo por el mundo. Papá, yo soy tu hijo y lo llevo por el mundo. Papá, yo soy tu hijo y lo llevo por el mundo. Métale con la belicha de ese Brizuela, Mario Brizuela. A un montón de amigos que están en el Facebook. María Alejandra Fernández, ese grande...